¿Cómo le fue a Facebook en este 2019? Desde el escándalo de Cambridge Analytica, que a muchos no se nos olvida, Facebook ha estado siempre en los titulares de las noticias, no siempre para bien. Especialmente ahora con los cuestionamientos en términos de privacidad, filtración de información, seguridad, en fin, todo lo referente a nuestros datos. En esta cápsula de hoy te voy a traer los principales encabezados en los cuales Mark Zuckerberg y sus huestes se vieron involucradas en 2019. Primero, Facebook lanzó una sección de noticias con artículos de medios profesionales. Uno de los principales problemas en el Internet hoy en nuestros días, ya lo conocemos, es la lucha contra fake news. Así que la red social anunció que se va a asociar con más de 200 medios de comunicación como el Washington Post, People, Fox News, entre muchos otros, con el fin de garantizar que el contenido y la calidad para que le llegue a sus usuarios no se vea afectado. Bueno, obviamente esto va a tener un alto costo, pero lo van a tener ya listo en el 2020. Y ojalá que así se haga, porque ahorita prácticamente todo está plagado con fake news. La siguiente fue que Facebook va a restringir ahora la publicidad política para las elecciones de 2020 en Estados Unidos. Pues Facebook ya presentó nuevas normas que van a requerir ahora la identificación de los autores y los anuncios políticos van a quedar fuera. También van a exigir información acerca de quiénes la están financiando. Todo esto va a ser un poco más difícil ejecutar anuncios políticos y aunque ha iniciado ya con nuestro vecino del norte, la verdad es que esto se va a extender a muchos otros países de diferentes idiomas. La siguiente fue que Facebook quiere lanzar su propia criptomoneda. En el mes de junio de este año, Facebook presentó una nueva moneda digital llamada Libra, la cual busca atacar el segmento a nivel mundial de todas aquellas personas que no tenían acceso a servicios financieros, por ejemplo México. Su propuesta podría brindar la posibilidad para que más de 5 mil millones de usuarios pudiéramos comprar bienes y productos en cualquier momento utilizando precisamente esta criptomoneda. En un inicio contaba con el apoyo de un sinnúmero de compañías y empresas como pasarelas de pago, banco, bueno no bancos, pero sí empresas dedicadas a servicios financieros en toda Europa y Estados Unidos. Pero le han puesto muchas trabas porque obviamente Libra representa un peligro para los bancos centrales y ahora empezaron muchas empresas a declinar ese apoyo. La propuesta era que Libra iba a empezar operaciones en el 2020, pero yo lo veo un poquito muy difícil que se realice para el 2020. Mark Zuckerberg todavía tiene que lidiar con todo este tema y yo creo que se le va a llevar por lo menos todo el 2020, así que esperemos a Libra por ahí del 2021-2022. También Facebook se hizo acreedor a una multa de más de 5 mil millones de dólares derivado de los escándalos con Cambridge Analytica. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos le impuso una multa de 5 mil millones de dólares. Facebook supuestamente violó un acuerdo donde la compañía garantizaba que ningún tercero podría aprovecharse de los datos que recopilaban en sus plataformas. ¿Pero qué crees que pasó? Sí, sí lo hizo. Estos solamente fueron algunos de los elementos que salieron en este año de Facebook y Mark Zuckerberg. Seguramente hay mucho más notas, pero estas digamos que son las principales. ¿Quieres más información y detalles sobre lo que acabamos de hablar? Puedes entrar directamente en blog.utlab.mx donde un servidor te va a compartir información de tecnología e innovación, pero hay muchísimo contenido, sobre todo de carácter académico, científico, cultural y deportivo. Síguenos en todos los medios sociales de la UTLAB. ¡Gracias!